ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Mira, el globo de Samán, le dije no, estamos. Muy buenas tardes, este es el sorteo 6889 de Samán de la Suerte para este miércoles 15 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores, muchas suertes. Adquiere tu billete de la Lotería del Cauca, en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional en el departamento del Cauca. Acertemos y juguemos y muy atentos, ganadores, Samán de la Suerte, su número es 0744, verifiquemos, 0744. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz tarde.